Un inusual terremoto ha golpeado con bastante fuerza a los dos principales aliados de Vladimir Putin que son Turquía y Siria. Y de eso hablamos en este video. Dos fuertes terremotos de más de 7.5 grados han sacudido el sur de Turquía y el norte de Siria. El primer sismo fue de una magnitud cercana a los 8 grados y el segundo de 7.5. La magnitud de destrucción ha sido brutal. Las imágenes de desolación en algunas ciudades son impresionantes. Cientos de rescatistas tratando de rescatar a niños o incluso bebés de los escombros. El gobierno turco calcula que más de 6.000 edificios colapsaron en todo el país. Para darnos una idea, en el terremoto de la Ciudad de México de 1985, la cantidad de edificios que se derrumbaron fue de 371. La cantidad de muertes en Turquía ha sido bastante elevada porque el sismo ocurrió a las 4 de la mañana cuando la mayoría de las personas dormían dentro de sus edificios. La cantidad de muertos de los dos países puede superar fácilmente la cifra de las 20.000 personas. Algunas estimaciones calculan incluso hasta 25.000 fallecidos. En la escala de Mercalli, que mide la intensidad de los daños que arroja un terremoto, el de Turquía ha sido clasificado en la posición 9, siendo 12 el nivel más violento. El sismo habría sido muy superficial y habría ocurrido en una zona que no es tan sísmica y eso es lo que explicaría el por qué los daños y las muertes han sido tan considerables. Prácticamente la forma en cómo ocurrió el sismo hizo que los edificios se convirtieran en armas de destrucción masiva. El gobierno turco elevó el nivel de alerota al máximo y pidió rápidamente ayuda internacional. La última vez que ocurrió un sismo tan destructivo en Turquía fue en el año de 1939. El sismo ha tenido lugar en una zona donde casualmente pasan muchos de los ductos que llevan el petróleo desde el norte de Irak hasta los países europeos. Esto es lo que ha provocado que después del terremoto haya tenido lugar una fuerte explosión. Ahora hay muchas cosas que se tienen que decir y se tienen que comentar respecto al contexto geopolítico en que ha ocurrido este terremoto. Turquía es un país que oficialmente pertenece a la OTAN. Es decir, Turquía es un aliado militar de Occidente. Sin embargo, desde que Washington intentó dar un golpe de estado contra el presidente Erdogan en 2016, el gobierno turco se ha mostrado reacio a obedecer al tío Sam. Durante la guerra de Ucrania, Turquía ha jugado un juego doble. Por un lado ha proporcionado armas al ejército ucraniano, pero lo mismo ha hecho con el ejército ruso. Turquía se ha negado a aplicar sanciones económicas o comerciales a la Rusia de Putin. También Turquía ha jugado un rol clave para evitar que Suecia y Finlandia se puedan unir a la OTAN. Casualmente, días antes de que ocurriera este devastador temblor, Erdogan había rechazado el ingreso de Suecia a la OTAN, alegando la quema de un libro del Corán. El sitio web, politico.com, titula Senador Van Hollen, Turquía es un aliado infiel. Un miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, ha dicho que Turquía es una especie de aliado infiel. Este senador estadounidense citó toda una lista de transgresiones cometidas por Turquía en los últimos años. Turquía le compra armas a Rusia, ayuda a eludir las sanciones de Occidente contra el país dirigido por Vladimir Putin, y lo que ha sido la gota que ha derramado el vaso es obstaculizar el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. El sitio web de la agencia Reuters titulaba apenas el pasado 4 de febrero. Estados Unidos advierte a Turquía sobre las exportaciones, que se considera que impulsarán el esfuerzo bélico de Rusia. Apenas dos días antes de que ocurriera este devastador terremoto, el gobierno de Estados Unidos estaba presionando fuertemente al gobierno turco para que interrumpiera el flujo de bienes a la Rusia de Putin. En respuesta, el ministro del Interior turco habría acusado al embajador de Estados Unidos en Turquía de intentar llevar a cabo un golpe de estado contra el presidente Erdogan. El sitio web IntelliNews.com titula El ministro turco le dice al embajador de Estados Unidos, quite sus sucias manos de Turquía mientras saltan las chispas de las sanciones. Brian Nelson, quien es el funcionario encargado de imponer las sanciones contra Moscú y quien forma parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, habría visitado Turquía apenas el pasado 2 de febrero. Ahí habría pedido, de manera amable, a Turquía que deje de ayudar al gobierno ruso. La negativa de Turquía a cooperar con Washington es lo que ha tensado la relación entre ambos países. La tensión se ha elevado tanto que días previos antes de que ocurriera este terremoto, ya se hablaba de la salida de Turquía de la OTAN. El sitio web TAS.com titula Turquía convoca al enviado alemán por el cierre del consulado. Días antes que tuviera lugar este fuerte sismo, los consulados de los principales países europeos habrían cerrado en la capital turca argumentando cuestiones de seguridad. Esto como reflejo de la gran tensión política que existe entre Occidente y Turquía. A esto hay que agregarle que Turquía se ha convertido en el primer país que ha tratado de desafiar a la banca internacional, bajando los tipos de interés a pesar de su elevada inflación. El Banco Central de Turquía ha recortado los tipos de interés a pesar de que la inflación en ese país se sitúa alrededor del 85%. Para darnos una idea, México les paga a los inversionistas extranjeros una tasa superior al 10% y Turquía solo el 9%. Esto hace que los grandes inversionistas extranjeros pierdan su dinero por culpa de las políticas del gobierno turco. Turquía ha sido el primer país que ha optado por castigar a los inversionistas extranjeros por encima de su clase trabajadora. Y esto para la banca internacional es imperdonable. Recordemos que acá en Occidente todo el sistema financiero está diseñado para favorecer por encima de todo a Wall Street. Entonces, en resumidas cuentas, Turquía es un país que días previos a que ocurriera este sismo había desafiado de forma abierta a Washington a la OTAN y a la banca internacional. Por supuesto, esto lo ha hecho aprovechando su posición geográfica que es estratégica para el comercio global. Y por si todo esto no fuera suficiente, Turquía estaba dispuesto a ayudarle a Vladimir Putin a suministrar el gas natural a Europa a través de su territorio. El sitio web naturalgas.com titula Los planes de Rusia para un centro de gas natural en Turquía enfrentan obstáculos. Después de la destrucción de los gasoductos alemanes Nord Stream 1 y 2, la única salida que le quedaba a Vladimir Putin para seguir suministrando gas natural a Europa se llama Turquía. Casualmente el terremoto de esta semana ha golpeado una zona por donde pasan muchos gasoductos importantes. Recordemos que el plan de Washington es quedarse con el negocio del gas natural de Europa y con esta decisión Turquía se había convertido en un obstáculo para el tío Sam. Entonces el contexto geopolítico y lo inusual y lo destructivo que ha sido este fuerte terremoto es lo que ha llevado a muchos a suponer que esto se pudiera tratar de un episodio de una guerra no convencional de Estados Unidos dirigida contra Turquía. O como segunda opción que esto simplemente se ha tratado de una cruel coincidencia del destino. Por supuesto en las próximas semanas y días veremos si Turquía logra cambiar sus posturas anti-occidente. Mientras eso ocurre la ayuda internacional fluye a este país dejando en el olvido a los sirios. Los habitantes de la histórica ciudad de Alepo han tenido que pasar de sufrir las consecuencias de la guerra a enfrentar una tragedia que ha devastado infinidad de edificios. Finalmente no está de más recordar que antes de que tuviera lugar este sismo se presentó el mismo fenómeno de las luces de terremoto. Al igual que los animales como las aves alertaron de ello. En conclusión sin duda que ha sido toda una tragedia lo ocurrido en Turquía y Siria. El terremoto ha sido tan fuerte que amenaza con sacudir los frágiles cimientos de la geopolítica de la región. La duda es si después de lo ocurrido esta semana Turquía cambiará su postura que tiene respecto a la OTAN, a Washington, a Moscú y a la propia banca internacional. Déjennos sus comentarios sobre este tema. Gracias. Suscríbete. Seguiremos informando. Si deseas ver más contenido da clic de este lado y si deseas suscribirte hazlo de este lado.